¡Suscríbete! 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 Para todos los amigos, con esto vamos a dejar con ustedes las notas de las teclas morenas, Marimba Orquesta Unión Musical para ustedes en esta ocasión para que la pasen bien y bienvenidos en nuestra transmisión a través de la Ley. Recuerden, a partir de las 13 horas, la super desde San Antonio y Lotenango, Ahí también Día de los Santos Con esto vamos a iniciar nuestra transmisión Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día ¡Gracias! 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 Bueno para todos los amigos en esta oportunidad nosotros nos saludamos a través de María Guacataje y por supuesto gracias a todos los amigos quienes ya se encuentran escuchándonos en esta oportunidad de la mañana. hoy pues uno de noviembre el mero día de los santos queremos agradecer a todos los amigos allá en casita también y quienes ya van ya a los lugares ya del cementerio donde ocupa un espacio sus finados y por supuesto queremos agradecer siempre a todos los amigos y por supuesto a quienes han organizado esta fiesta que hoy pues en honor a los fallecidos gran fiesta de recordatorio de nuestros difuntos hoy primero de noviembre administrado por la Marimba Unión Musical a partir de 6 pues ya hemos iniciado lo que es la transmisión y también la participación de la Marimba Unión Musical y por supuesto desde acá en el centro del cementerio de la comunidad de Pichiquil y durante la tarde también se trasladará en la casa de Andrés Ailon Solís más conocido como Lechton agradecimientos sinceros al gran patrocinador de esta fiesta que es Andrés Ailon Solís Lechton y la colaboración de Juan Ailon Solís y Julio Ailon Solís con 100 dólares de cada uno en Alabama Estados Unidos de igual manera a Juan Erwin Ailon Ailon Ortiz también con 100 dólares gracias a los amigos quienes patrocinan la actividad para este día que hoy pues los amigos hacen lo que es el recordatorio a los difuntos también agradecimientos a todas las a toda la familia acá en la comunidad de Pichiquil especialmente por las ideas e iniciativa por la organización de esta fiesta José Ailon Solís y nuestro tío José Ailon Raimundo fiesta que es honor a nuestros difuntos nuestro abuelo Juan Ailon Petrona Raimunda también nuestro papá Juan Ailon Raimundo nuestros hermanos Alejandro Ailon Solís conocido como Alejandro Ton Domingo Ailon Solís Juan Alcón Solís José Ailon Solís Gaspar Ailon Solís Ernesto Ailon Solís en paz descansen y a ustedes amigos que nos acompañen para esta oportunidad bienvenidos y gracias por su presencia a todas las personas que ya se hacen presente acá en el cementerio de la comunidad de aldea Pichiquila Huacatán y por supuesto la transmisión a través de radio La Ley Huacatán y totalmente en vivo a través del Facebook para a nuestros amigos de la marimba orquesta unión musical buenos días para para ustedes ya están acá en aldea Pichiquil y por supuesto deleitándonos siempre en lo que es el son para esta ocasión bienvenidos entonces a todos nuestros amigos quienes nos dieron la cordial invitación en esta oportunidad pues estamos observando ya la familia están las familias por supuesto están ya realizando lo que es los adornos traen lo que son las flores candelas bueno siempre en recordatorio de los finados ahí estamos entonces agradeciendo a cada uno de ustedes y a cada una de las familias que también se hacen presentes para esta oportunidad acá en el cementerio de aldea Pichiquil a Huacatán bienvenidos para todos los amigos para todas las personas quienes ya están visitando cada una de las de las tumbas por supuesto que por ahí ocupan sus difuntos para esta ocasión vamos a dejar nuevamente con la marimba orquesta unión musical con más de los sones para esta ocasión a Huacatán ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno, queremos saludar a todos los amigos, a todas las personas en esta oportunidad, una mañana para poder compartir con cada uno de ustedes y gracias a todos los amigos, hoy quienes voléis se encuentran compartiendo también, bueno, no solo acá en el en el cementerio de, 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 en el cementer Saludo cordial Bueno, de diferentes lugares donde llega la A de Tixcox Para la familia de don Alejandro Alejandro Mendoza de Tixcox Ahí en su saludo cordial Bueno, mientras que los maestros van al respectivo descanso Van a los sagrados alimentos Nosotros acá vamos a compartir un momento Aprovechando también el espacio Para poder saludar a cada uno de todos nuestros amigos Quienes hoy pues ahí se encuentran visualizándonos A través de la ley Aguacatán Que por supuesto para todos los amigos Allá también en la Unión Americana Quienes ahí se encuentran compartiendo Para mi estimado Carlos Ortiz En el estado de Washington Ahí en su saludo cordial Y gracias a quienes se encuentran por ahí compartiendo en esta ocasión A quienes también se encuentran en diferentes estados de Norteamérica Pues ahí los saludamos Gracias ahí por compartir siempre con nosotros en esta ocasión Es un día para recordar a nuestros antepasados No solo acá en Pichiquil Sino que en diferentes lugares también De nuestro país de Guatemala Pues ahí les saludo cordial para todos los amigos Queremos saludar a los amigos allá en la estancia Ahí pues estaremos compartiendo El catorce de noviembre Pues ahí un saludo cordial Ahí para nuestros amigos Próximamente estaremos allá compartiendo con ellos allá En la estancia Ahí con todos los amigos Queremos también saludar a los amigos allá De la Barranca A Aguacatán Pues ahí gracias a los amigos allá También a las personas que se encuentran allá Escuchándonos allá en la en la cumbre Los amigos allá de Cruz Chech Chech Centro También los amigos allá de Chech Abajo De Pajuil Pajuil País Nuestro saludo cordial Bueno, cada una de todas las familias Pues hoy Pues se toman su día Para ir a visitar a sus antepasados Y gracias a usted Ahí también quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros Para esta oportunidad Ahí pues como usted lo puede visualizar a través de nuestra cámara A través de TV En Facebook De La Ley Aguacatán Pues ahí los saludamos Gracias a todos nuestros amigos Quienes ahí confían siempre En los servicios de La Ley Aguacatán Pues hoy Por acá nos encontramos compartiendo con cada uno de ustedes Bueno, y esperad que la pase bien Allá en compañía de su familia Hoy quienes ahí se encuentran también Bueno, hoy han tomado este día Para ir a visitar a sus difuntos Sea padres, hermanos, abuelos, bisabuelos Bueno, de diferentes maneras Y de diferentes familias La cual también usted visite en esta ocasión Pues ahí les saludamos a usted A través de la frecuencia 102.3 en FM Es La Ley Aguacatán Queremos acá darle mención A un pequeño pues Agenda que tenemos acá en esta oportunidad Una mañana especial ahí para poder compartir Con todos los amigos Acá pues Han tomado este día Para llevarles una transmisión especial Para usted Para que también comparta con nosotros Como usted puede visualizar Hemos estado visitando Cada uno de los De los dichos para esta ocasión Y gracias a quienes se encuentran compartiendo Para esta ocasión En esta oportunidad Uno de De noviembre Este es el mero día de De los santos Es el mero día Donde cada uno de nosotros Visitamos A nuestros finados Familias Y por supuesto Acá se nos dice Gran fiesta En recordatorio De nuestros difuntos Hoy primero de noviembre Y por supuesto Acá esta fiesta Es amenazada por la marimba Unión musical Pues hoy pues Han iniciado ellos Este pequeño concierto Para esta ocasión También recuerden Estamos acá en el Cementerio de la comunidad De Pichiquil Y durante la tarde También estaremos Trasladándonos En la casa de Andrés Ailón Solís Más conocido como Lechton Agradecimientos sinceros Al gran patrocinador De esta fiesta Que es Andrés Ailón Solís Lechton Y Juan Raimundo Queremos también Saludar a La curación de Juan Ailón Solís Y Julio Ailón Solís Con cien dólares De cada uno De ellos Allá en el estado De Alabama De igual manera También A Juan Erwin Ailón Ortiz También Colabora con Cien dólares Para esta oportunidad Queremos también Agradecer A él profundamente Nuestros agradecimientos A toda la familia Acá en la comunidad De Pichiquil Especialmente Por Las ideas E iniciativa Por la organización De esta fiesta Gracias a José Ailón Solís Y nuestro tío José Ailón Raimundo Fiesta Que es En honor A nuestros Difuntos Nuestros abuelos Ellos son Juan Ailón Petrona Raimundo Nuestro Nuestro papá Juan Ailón Raimundo Nuestros hermanos Alejandro Ailón Solís Conocido como Alejandro Ton Domingo Ailón Solís Juan Alcón Solís José Ailón Solís Gaspar Ailón Solís Ernesto Ailón Solís En paz Descansen Y también A usted amigo Que nos acompaña Para esta oportunidad Sean bienvenidos Y gracias Por su presencia Acá En el cementerio De Aldea Pichiquila Huacatán Huehuetenango Pues ahí A todos los amigos Hoy que les parece Se encuentran compartiendo Y por supuesto Gracias Quienes ahí Están también En casita Escuchándonos También a través De la frecuencia Al aire Totalmente También en vivo A través de Facebook Facebook Live Para que usted también Comparta en esta Ocasión Nuestra transmisión Especial ahí Para cada uno de ustedes Un desplante Que la pase bien Para esta oportunidad Bien entonces Vamos a Regustar Del delicioso Desayuno Que nuestros amigos Hoy nos tienen preparado En esta oportunidad Vamos a A dejar Acá Con algo de fondo Para que usted también Ahí la pase Bien Acá Con nosotros Acá Desde el cementerio De Aldea Pichiquil Que la ve contoneando Las caderas Que la ve destrozando corazones Que la ve caminando por la calle Que amor otra y le tiene que gritar Que pom pom Que pom pom Que pom pom Que pom Esas cositas Que pom pom 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 Que pom zapatillas Que pom 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 Que pom pom Insuperables Lo nuevo De la nueva era Que pom pom Que pom pom Que pom pom Que pom pom Checito Que pom pom 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 Ahora va por Miguel Ángel Zula y sumaremos organiza. Recuerden que pueden compartir este tema una y mil veces. Así que se vale, se vale. Así que todo el mundo a seguir bailando, a seguir gozando esta noche. Nosotros seguimos con más de los temas, con más de la buena música. Así que todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar. Amigo Mario. Mario Ocho Miquiá. Ay, ay. No quiero seguir sentado. No me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado. Yo me quiero divertir. Yo quiero chupar y con la batería tomar. Yo quiero ser reza hasta que plante la cabeza. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la mañana. No me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la mañana. Yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana, que me pasen otra chela, y que también este ritmo. Yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana. Hasta las seis de la mañana. Y me da, para eso chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana. Y me da, para eso chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, y que también este ritmo. Y me da, para eso chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, y que también este ritmo. Y me da, para eso chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, y con la batería tomar, yo quiero cerveza. Y con la batería tomar, yo quiero cerveza. Y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que plate la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, y con la batería tomar, yo quiero cerveza. Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el pasito de aquí para allá, se cae, se cae, si quiere bailar, se cae, se cae Para atrás, se cae, se cae, si quiere parar, se cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito de que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito de que se cae Oh 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 No se sabe que el borracho se cae, así es que el paso, el que se cae. Y pañal, si quiere bailar, si quiere parar, se cae, se cae. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el vasito del que se cae. Y contigo Miguel Ángel Zul y su marido. ¡Vamos! 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 Continuamos con la música, la gente que está bailando, con la mano arriba, venga con la manita arriba, arriba la mano, arriba la gente de acá en San Pichón. Miguel Ángel Zul. Ven a bailar, díselo, díselo, huye. ¡Ven a gustar, soy gente insuperable! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nay, na, 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 na! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! 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 Pienso en ti más que ayer mucho más! ¡Ah! 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 Bueno, pues, por ahí, queremos agradecer a todos los amigos en esta ocasión, en esta oportunidad, pues, eh, compartiendo con cada uno de ustedes, y gracias ahí por compartir siempre nuestra transmisión totalmente en vivo. Y gracias a nuestros amigos, ya hemos degustado del sagrado alimento de un delicioso desayuno para esta ocasión, y gracias a todos los amigos, hoy, quienes por ahí se encuentran compartiendo con nosotros en esta ocasión, pues, eh, queremos, eh, saludar a cada uno de todas las familias, quienes ya se están, eh, eh, haciendo acto de presencia, bueno, en cada uno de los, eh, lugares donde ocupan, pues, eh, sus difuntos, para esta oportunidad. Gracias a todos los amigos, hoy a través de la Ley Aguacatán, en su frecuencia, ciento dos punto tres en FM, les saludamos a usted, gracias ahí, sinceramente, pues, ahí nuestro saludo cordial para cada uno de todos los amigos, ahí quienes se encuentran compartiendo con nosotros, para Félix García, saludos de Guatemala, dice, buena transmisión, y también para Mingo Mendoza, nuestro saludo, Francisco Tum, también, una buena mañana para todos los amigos y bendiciones, dice, por ahí, para Goyo Mendoza, también, gracias ahí, el saludo cordial, gracias para mi estimado, eh, Mingo Mendoza, y, por ahí, en su saludo cordial. Recuerden, a través de la Ley Aguacatán, en su frecuencia, ciento dos punto tres en FM, y también, a través de Facebook en vivo, le estamos llevándole a ustedes las imágenes que hoy, pues, acá, eh, lo que acontece en este cementerio de Aldea Pichiquil, Aguacatán, Huehuetenango. Gracias a todos los amigos, hoy quienes por ahí se encuentran compartiendo con nosotros en esta ocasión, pues, ahí, nuestros sinceros agradecimientos para cada uno de ustedes, ahí queremos también, eh, saludar a los amigos, en especial, allá, a los amigos, allá, en, eh, la estancia, quienes hoy, por ahí, se encuentran compartiendo con nosotros para esta oportunidad. Gracias, allá quienes se encuentran compartiendo, ahí, por compartir siempre, también, eh, en esta oportunidad. Gracias, eh, para todos los amigos, y gracias, ahí, también, quienes se encuentran ya compartiendo allá en casita. También, los maestros ya están también listos para esta oportunidad, para seguir ahí con los zonas en esta oportunidad. Bueno, también queremos saludar a cada una de las familias quienes hoy han venido, han tomado este día, día especial ahí para que usted recuerde, pues, sus antepasados, también sus abuelos, sus papás, hermanos, familias, primos, buenos, bueno, eh, diferentes, eh, familiares a quienes usted viene a visitar en esta mañana de hoy, pues, ahí, nuestro saludo cordial para, a los amigos allá, en, eh, en Shishbiak, también nuestro saludo cordial, y gracias a usted ahí por la plena sintonía a través de la ley. Los maestros me indican cuando ya están, eh, listos, y para seguir con los zonas para esta oportunidad. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 y calia naka tan o no el clima tan atleta ya don un pecan o ya son satin satay colna porque it's not into moon yes under cal yata jetsna ya son it y Juan, Julio y Raimundo Por medio de TV 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 Por medio de TV